La Plaza Mayor ha acogido la última edición de venta al aire libre celebrada en nuestra localidad días pasados. A SEMPRO, la Asociación de Empresarios de Osuna organizaba, con motivo de la entrada del otoño y el nuevo cambio de temporada, esta nueva edición de este evento que ya es tradicional en el mes de octubre. En esta ocasión, el lugar elegido fue la Plaza Mayor, donde numerosos comercios de nuestra localidad se instalaron para ofrecer a cuantos quisieron acercarse, ursabanenses y vecinos de la comarca, un sinfín de ofertas. Una nueva edición de venta al aire libre que coincidía con la séptima feria de la colchoneta hinchable de la hermandad de la PAX, además del tren turístico, por lo que no volvió a faltar ni la animación en la calle ni las atracciones para los más pequeños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!